Yeah, pero Trépate encima, quiero ver, quiero ver Trépate encima, quiero ver Gárrame la mano y escúpeme Mami, chúpame, yeah Trépate encima, mami, ¿tú quieres? Dale una manera, jodía, ¿qué puedes? Escuchas el volumen, dale y súbele Esto es para usted Dale mami, grúñame y dame el que tú quieres Hazlo como sabe serlo, el nene El único que siempre hace música y se entretene Puñeta, dale, llegó el nene Menos tocó, así que puñetas suene Música nueva, flow nuevo Oh my God, los envidiosos son viejos Tan atrasados, cabrón, tan pagados Por eso sigo Dale mami, muévete y pégate Esto lo hice yo para usted Trépate en la cara, escúpeme Quiero que te pongas bien con una patrona conmigo, mai Subas desde raíz Te voy a hallar bien duro, te lo juro A la raíz por mi maíz Que mañana no se va a olvidar de esta fucking Y eso es la que hay que laque Y tu puta siempre yo, yo quiere Siempre yo, yo enteñe Dale y nuevete y dale tú quieres Dale mami, dale, escúpeme Chúpame el bicho y me entretienes Dale reparte y estuete Dale mami, estuete Dale mami, dale, escúpeme Fucking dilemma Dale mami, dale, escúpeme Raíz de la pasta A la espera Mal